Les voy a contar una anécdota que me pasó cuando estaba estudiando este ramo. Bueno, era mi primer año de universidad y entré a la universidad con 17 años. Toda una niña. Y resulta que antes de cumplir los 18 años, o no, cuando cumplí los 18 años, mis padres me regalaron un curso para aprender a manejar, a conducir. Y entré al curso para aprender a conducir, que en esos tiempos era mucho más corto e incompleto del que hacen ahora. Antes de eso había tenido algunas experiencias con mi padre, que me había gritado bastante en el ejercicio de manejar. Y la verdad es que no tenía mucha confianza para manejar, y cuando terminé el curso sabía manejar, pero no tenía idea de manejar en una ciudad como Santiago, que es una ciudad que desde ya hace mucho tiempo que es bien caótica. La cosa es que, justo cuando terminé el curso de manejo y tuve mi licencia de conducir, mis papás se fueron de viaje a Hawái. Y adivinen quién fue la que quedó a cargo de la casa, los hermanos y todos los trámites. Yo, la universitaria que ya sabía manejar. Y que obviamente ya podía hacer todo. Eso te otorga una licencia máxima. Claro, pues ya, yo era la dueña de casa. Y resulta que, justo el día antes de la entrega de color, que a mí me faltaba la mitad de la carpeta, que era una carpeta enorme. Me estaba yendo bien, tenía buenas notas hasta el momento, pero me faltaba mucho, mucho, mucho. Y justo la tarde antes, en que yo tenía que trabajar todo el día y toda la noche, me tocaba ir a buscar a mi hermano más chico, al psicólogo, que estaba en Providencia. ¿Y qué pasó? Fui primero a un estacionamiento subterráneo en Providencia. De esos que están ahora típicos en Santiago, que son muy estrechos y hay que bajar por una especie de espiral. Y lo primero que me pasó fue que me fui contra el muro y rompí el espejo lateral del auto que quedó colgando de un resorte. Y el auto de mi mamá era un auto rojo maravilloso y rapidísimo. Que uno miraba el acelerador y partía. Y bueno, obviamente que casi me muero. Ya nervios, se me salió el corazón, rompí el auto, todo mal, así llorando. Y hice lo que tenía que hacer igual, súper estoica, en Providencia. Y me subí al auto de nuevo para ir a buscar a mi hermano. Y con el espejo colgando. Y resulta que después iba subiendo por Apoquindo, que es una avenida bien grande de Santiago, con muchos buses, muchos buses. Y en un minuto me vi en un cajón de buses, que yo estaba en el auto y tenía dos buses de atrás y dos buses de adelante y de atrás. Y me di un pánico, que dije ya, me voy a ir por calles chiquititas laterales. Me meto por una calle lateral. Y que estaba llena de autos estacionados, estacionados por todos lados. Y venía un sed al paso. Y yo lo miré apenas. Según yo no venía nadie, aceleré y choco a una señora que venía de frente. Y el auto se destruyó. Se destruyó. Y en esa época no había celular. Me puse a llorar. Llegaron los carabineros. La señora se bajó a increparme y a decirme cosas terribles. Y cuando yo entre llantos le comenté que tenía seguro, me empezó a tratar bien. De una. La señora me quiso. Y después de eso, el carabinero me trajeron agua con azúcar de una peluquería. Y el carabinero me preguntaba algún teléfono para llamar a mis parientes. Y a mí se me borraron de la memoria real todos los teléfonos. De la memoria real, de la virtual. Que no había celular. Y ahí, al final me ayudaron. Me fue a rescatar un tío, que se yo. Me salvaron. El auto quedó perdida total. Y mi tío me acompañó al aeropuerto a buscar a mis papás. Para contarles que el auto estaba totalmente destruido. Y bueno, ya el día siguiente tenía la entrega de color. Tuve toda la noche esa noche. Pésimo, obviamente. Agotada. Llorosa. Pésimo. Cortando papeles, cortando papeles, como me ven ahora. Tratando hacer un ejercicio y que se vieran bien. Que me pasaran los efectos que tienen que pasar. Y el último ejercicio era que había que copiar el cuadro de algún pintor famoso. Sí. Y yo copié las señoritas de Avignon de Pablo Picasso. Porque encontré que como era cubista, eran puros pedazos que parecían de papel. Y era más difícil que otro poco. Me amanecí haciendo las señoritas de Avignon. Apenas lo logré. Y tenía un pololo, un novio que dormía, roncaba al lado mío. No me ayudó. Y me decimos estudiar arquitectura, el maldito. Y el otro día partí de la universidad. Y tuve que llorar indignamente al ayudante y al profe. Para que no me rajaran. Y por suerte pasé con un cuatro color. Y esa fue mi historia con color. Y por eso estoy enseñando color hoy día. Para... Catarme el estigma. Para vencer al destino.